Aumenta la delincuencia 75%. ¿Dónde está el lombre araña? ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Fuego! ¡Alicia! ¡Los chen buscan a su hija! ¿La has visto? ¡Llamen a los bomberos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Hay alguien atrapado? Creemos que una niña en el segundo piso. Oye, ¡vamos de más! ¡Voy enseguida! ¡Auxilio! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Uah! ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquila, tranquila. Desapare de aquí. Eso es. Tranquila. Tranquila. Ich schna eso. absorbehe hiero. Duyelo przejuste da. Tranquila. Tranquila. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes agallas, hijo? Alguien quedó atrapado en el segundo piso. No pudo salir. Bueno, Billy, terminemos de apagarlo y nos vamos. Ya no hay nada que hacer. ¡Ven a prisa! ¡Reúna todo al equipo! ¡Vámonos!